Hola amigos de Youtube, soy yo, me voy a poner en un sentad así y hoy voy a hacer como... voy a hablarles de una serie nueva que sí, 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 realmente quiero hacer bueno, me voy a basar en un libro y es el libro de Sherlock Holmes de Esmeralde Crown o Sherlock Holmes, la corona de esmeraldas, pero es que yo lo tengo en inglés pero no se preocupe, la serie va a estar en español porque yo lo traduciré y de verdad, no me lo he terminado entero, pero bueno, más o menos sí me lo he terminado, no sé cómo decirlo, ¿vale? pero a mí me gustó y quiero ver si a ustedes les gusta no sé cuántos capítulos habrá, si tres, cinco, no tengo idea pero espero que les guste, seguramente más de uno se lo haya leído espero que les guste la serie y voy a decirle algunos personajes para que no se lien en el momento de hacer el primer capítulo y bueno, aquí van algunos personajes que voy a decir bueno, estos dos chicos que tengo aquí, Flash y mi novio Ampony pues Flash va a ser Sherlock Holmes, el detective protagonista y mi novio, que todavía no tiene nombre, será Watson, el ayudante de Sherlock Holmes Sherlock Holmes es una novela que está conocida mundialmente, creo y él es Watson, su ayudante y Flash será Sherlock Holmes, el detective protagonista luego Simon Amor en la serie va a ser Alexander Holder el banquero que bueno, es como... trata sobre una historia suya es que no quiero dar spoilers de la serie porque como la quiero hacer, quiero a ver si les gusta y cuando haga el primer capítulo, díganme si quieren que la siga o no entonces este va a ser el banquero Alexander Holder luego es que hay un problemilla y es que... bueno, Alexander Holder, el banquero tiene un hijo que también es muy protagonista Arthur Holder y ese creo que le voy a hacer con... este pony es el pony Apple Brown de mi hermana y le voy a utilizar como... Arthur Holder, perdón y es que luego hay un problemilla porque hay un... uno que sale en esta serie que se llama Sir George Barnwell que también... no sale tanto pero es que... creo que... no sale mucho, ¿vale? pero para las escenitas que salgan convertir... bueno, no lo voy a cortar pero ni nada, solo para esto, ningún pony pero haré algún peinado para algún pony no sé si a Applejack, Derby Book Power o a cualquier otro pony para parecer que es un chico pero no le voy a cortar el pelo ni nada de eso no sé si me entendieron pero este definitivamente es Arthur Holder y luego... Wisteria en la serie se convertirá en Mary Holder la sobrina del banquero Alexander Holder será Wisteria luego Lucy que se llama Lucy la criada de Alexander Holder será Daisy Dreams y esos han sido los personajes que... no creo que tenga ninguno más que usar esos han sido todos los personajes que van a salir no quiero dar spoilers y intentaré hoy grabar el primer capítulo si puedo y bueno no se pierdan la serie díganme en los comentarios de la serie si les gusta o no y que... y díganme en estos comentarios qué les parece que haga esta serie y... bueno, esto ha sido todo amigos y bye suscríbanse denle a like y comenten bye bye